El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Cases dio a conocer la lista de las universidades acreditadas en la cual la Universidad Central del Ecuador, la primera institución de educación superior del país, mantiene la acreditación institucional gracias al esfuerzo permanente de autoridades, docentes, estudiantes, empleados y trabajadores. Universidad Central del Ecuador, Universidad de Calidad El doctor Fernando Sempertegui, rector de la Universidad Central del Ecuador, recibió en representación de esta casa de estudios 20.400 pruebas rápidas de COVID-19 del Club Rotario Rumiñahui en conjunto con el Distrito 4.400 de Rotary International y la empresa Nipro Medical Corporation Ecuador. Esta importante donación permitirá continuar con el trabajo de campo en los barrios más afectados de Quito. El señor rector enfatizó que los médicos de la Universidad Central del Ecuador están en la línea dura del trabajo diario, apoyando a la ciudadanía quiteña en esta dura crisis. Las pruebas se aplicarán a los internos rotativos, médicos residentes de posgrado, docentes universitarios que están en primera línea, a los servidores y trabajadores universitarios y a parroquias prioritarias donde se acumulan más de la mitad de casos, hospitalizaciones y muertes en Quito. El doctor Fernando Sempertegui, rector de la Universidad Central del Ecuador, mantuvo una reunión con el doctor Juan Manuel García, presidente del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Cases. El representante del Cases solicitó que la Universidad Central del Ecuador sea parte de un equipo interuniversitario para elaborar una nueva política de aseguramiento de la calidad y acreditación nacional e internacional. También se coordinan acciones para fortalecer la investigación científica y la vinculación con la sociedad, especialmente en áreas de biomedicina, biología y tecnologías productivas. La Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador y el Grupo Banco Mundial inauguraron la cuarta exposición Arte desde la Academia FAUCE Banco Mundial, esta vez de forma digital, en donde se destacan los procesos artísticos desarrollados por los estudiantes pertenecientes a las carreras de danza, artes musicales, artes plásticas y artes escénicas, a fin de valorar de esta manera el gran esfuerzo realizado por los participantes en este inusual semestre académico. Crítica y Derecho es una revista académica y científica cuyo enfoque es la promoción y difusión gratuita del conocimiento en torno al derecho. Sus autores, docentes y posgradistas del Instituto de Posgrado de la Facultad de Jurisprudencia, proponen análisis académicos. Su publicación será con una periodicidad semestral, tanto digital como impresa. Para este número, el tema fue Mirada Jurídica a los Derechos de los Sistemas Educativos. La Facultad de Ciencias Médicas realizó un homenaje de reconocimiento a los profesionales de la salud que participaron en el proyecto humanitario de teleasistencia durante la emergencia sanitaria. El decano Ramiro Estrella destacó la oportuna actuación de la Universidad Central del Ecuador hacia la Comunidad, la subdecana de la Facultad de Ciencias Médicas, Jacqueline Bonilla, fue la encargada de dar lectura de los certificados de reconocimiento por la participación en el proyecto humanitario de teleasistencia a 24 docentes universitarios y a los estudiantes de décimo semestre. La primera autoridad de la institución, doctor Fernando Zembertegui, destacó la labor de todos los profesionales en el campo de la salud que inició con el apoyo telefónico de CNT y que luego mudó a la teleasistencia desde el mes de mayo. En la tercera edición de las Jornadas Académicas de Derecho Internacional Humanitario organizado por la Cruz Roja, junto a otras instituciones, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador participó en el conversatorio El Mar en el Derecho Internacional, análisis desde los conflictos armados y la navegación. Expertos de Ecuador, Argentina y Perú analizaron los diferentes escenarios del derecho que se presentan en un conflicto armado cuando buques internacionales sobrepasan los límites marítimos de un estado. Además, se hizo referencia a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar con BEMAR y se destacó la presencia de la DIH, el Derecho Internacional Humanitario, que trata de limitar los efectos de los conflictos armados. Finalmente, se recalcó que el mar cubre el 70% del planeta, es la fuente principal de abastecimiento humano y a la vez es el bien menos cuidado y protegido del planeta. La Dirección de Desarrollo Académico realizó el taller número 19 sobre objetivos, importancia y mejoramiento de la sesión sincrónica de la educación virtual y el taller número 20 sobre estrategias para la enseñanza de la biología en ambientes virtuales de aprendizaje. La Facultad de Artes organizó el ciclo de charlas Estallido Memoria Artística y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas llevó a cabo las conferencias sobre educación financiera y seguridad social. Gracias. 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 Gracias.